Estas son las informaciones base que la Comisión utiliza para llegar al país. El ánimo de la CDH en este momento de la visita es un ánimo de verificar en terreno lo que está pasando. Recibemos muchas informaciones, tenemos obviamente un monitoreo constante que se realiza hace mucho tiempo. Obviamente que el hecho de que hay una decisión política de visitar el país ya es resultado de una preocupación. Y es con este espíritu preocupado que la CDH visite al país. Pero tampoco debemos en este momento adelantar alguna conclusión definitiva de lectura de lo que está pasando, porque eso será exactamente objeto de la visita. La CDH observará aspectos vinculados con justicia e impunidad, violencia, desigualdad, institucionalidad democrática, libertad de expresión y derechos sociales y ambientales en Honduras. Los representantes de la CDH que visitarán Tegucigalpa, El Bajo Aguán, San Pedro Sula, Tela y Puerto Lempira tienen previstas entrevistas con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y miembros de la sociedad civil. También recibirán denuncias de la ciudadanía en un hotel de la capital hondureña.